Granizo Está cayendo granizo Granizo ¡Gracias! ¿En el barrio que es laières de la camioneta? No puedo. Sí, en el general. Es el director de la barra. Es, es, es familiar de uno de los goles. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! Quité el renquente. ¡Oye, le habrá pegado y transformó el radio! ¡Se hizo chispita! La grafía, la grafía, la grafía, por favor. Mire la chispita y mi otra. ¿Eh? No, no, hubo chispita. Si no es chispita del payaso, chispita real. Sí, del amor. Cabe規icio. Okay... Este era el chispita. Y ya está. Gracias. 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 Justo. Y eso se tuvo jurado. ¿Lo miró? Sí. ¡Suscríbete!